Bueno, buenos días. En el día de hoy vamos a continuar con el manejo en unidad cerrada. En esta clase vamos a hablar de antibióticos en la unidad cerrada, dentro de los cuales vamos a hablar sobre el manejo antibiótico-terápico en la endocarditis infecciosa, en las infecciones endovasculares, enfocándonos sobre todo a la gran prevalencia de infecciones endovasculares, sobre todo asociadas a catéteres, en las infecciones respiratorias bajas, sobre todo el manejo en unidad cerrada, infecciones o neumonías intrahospitalarias y asociadas al respirador, y infecciones del tracto urinario, dentro de los cuales nos vamos a enfocar en infecciones sobre todo asociadas a catéteres y al sondaje. Bueno, como consideraciones generales en el tratamiento de la endocarditis infecciosa, siempre se debe tratar de usar agentes bactericidas a dosis correcta, ya sea en monoterapia o en terapia combinada. Esto se debe a la naturaleza de las vegetaciones. Las vegetaciones son generalmente poco activas desde el punto de vista metabólico, las vegetaciones tienen una alta concentración de bacterias, muchas de ellas hacen que sea muy difícil la penetración de antibióticos y que el tratamiento sea efectivo, sobre todo debido a que las bacterias se concentran en el centro de las vegetaciones y alrededor es como una agregación fibrino-plaquetaria que hace que sea muy difícil la penetración del antibiótico en sí. ¿Cuándo se considera terapia antibiótica empírica? Normalmente la guía de la SAC no la recomienda en pacientes con endocarditis subaguda o pacientes con una endocarditis que no descompense al paciente, porque esto solamente hace sumar riesgos o efectos tóxicos del antibiótico. Sí en pacientes con claros criterios de sepsis y sintomáticos, o en las endocarditis agudas. Y debemos tratar de cubrir esta filococo aureo, ya sea tanto metilicilino sensible o resistente, estreptococo y enterococo. Inicialmente se puede iniciar con pancomicina a un gramo cada 12 horas, a dosis entre 15 a 20 miligramos kilo, asociado o no. Lo importante es que siempre tenemos que tomar hemocultivos. En las endocarditis infecciosas pueden ser hasta el 90% los casos positivos, aunque existen casos que son endocarditis con cultivos negativos. Se deben tomar de 2 a 3 sitios diferentes de punción y normalmente espaciados entre 30 a 60 minutos, algo que normalmente nosotros no hacemos y lo tomamos en el mismo momento todos los hemocultivos. Y repetir el cultivo cada 48 horas. La duración del tratamiento, esto es como consideración general, es bastante dependiente. Va a depender del organismo, de la resistencia, del paciente, del tipo de endocarditis, en dónde se encuentra localizada y qué tipo de válvula afecte. Normalmente, como consideración general, son 6 semanas de tratamiento. Y se debe contar a partir del primer día de hemocultivos negativos. No desde el inicio del tratamiento, hasta que tengamos los hemocultivos negativos, a partir de ahí contar el primer día. Entonces, el tratamiento va a estar dirigido hacia el organismo, o sea, hacia el microorganismo que la genera, hacia la válvula, si la válvula es una válvula nativa o es una válvula protésica. Y vamos a tocar también temas de profilaxis en pacientes con riesgo y el control de la toxicidad y el efecto adverso de los antibióticos. Además, otra cosa importante en la antibiótica empírica que me olvidé de comentar es que también, además de la vancomicina, se puede asociar a gentamicina, ampicilina o vancomicina, dependiendo de lo que se sospeche con el microorganismo. Pero generalmente siempre se trata de cubrir estos 3 microorganismos, estáfilo, estrepto y entero. En la endocarditis, para tocar rápidamente los temas o el tratamiento antibiótico específico, porque si no es un tema bastante largo, en el estáfilococo, el éxito del tratamiento va a depender si es izquierda o derecha, si es coagulasa negativo o no, la resistencia, si es meticilino sensible o resistente, y también si afecta a válvula nativa o protésica. Inicialmente, en todos aquellos en los cuales el estáfilococo afecta a la válvula nativa y sea sensible, un meticilino sensible, un tratamiento ideal podría ser una cefalosporina de 3 o 4 generación, una duración de 4 a 6 semanas. Actualmente está en uso la adaptomicina. Existe un estudio que es la adaptomicina versus la terapia estándar por estáfilococo aureus, en la cual se tomó 236 pacientes en dos ramas, se los aleatorizó en una rama que recibe adaptomicina a esta dosis de 6 miligramos a 8 a 10 miligramos kilopeso, y se demostró de que es no inferior la adaptomicina al tratamiento de la rama estándar, que es la cefalosporina de 3 asociada o no a banco y gentamicina. Lo que sí se observó en la rama de la adaptomicina es que tenía menores efectos adversos, sobre todo combinada la adaptomicina con un aminoglucósido, que es la rama con la bancomicina o las penicilinas, las cefalosporinas, perdón. Tienen mayores efectos adversos. Ahora, el estafilococo puede afectar a la misma válvula, pero ser resistente, ser meticilino resistente. En este caso, ya tenemos que agregar banco micina al tratamiento como monoterapia, combinado o no con un aminoglucósido o adaptomicina, ¿sí? Y la duración del tratamiento también similar, en 4 a 6 semanas. La diferenciación en que 3 tratamientos se va a usar o no va a tratar de emplearse la bancomicina, sobre todo en pacientes que no tienen insuficiencia renal, pacientes más jóvenes, ¿sí? Y si la respuesta a la bancomicina es mala, se puede cambiar a adaptomicina luego de 48 horas de tratamiento con bancomicina. En el caso de que afecte a válvula protésica, y también tenemos aquí si es sensible o resistente, en el caso de que afecte a válvula protésica y sea sensible, se va a asociar un triple esquema de cefalotina, gentamicina y rifampicina, también por más de 6 semanas, ¿sí? O eventualmente también se puede usar con nivel de evidencia 2B, es decir, mejor actualmente la adaptomicina. En el caso de que se afecte a válvula protésica y también sea un organismo meticilino resistente, un triple esquema de 6 semanas utilizando 5 a 7 días o incluso 2 semanas gentamicina o eventualmente adaptomicina, ¿sí? Aquí es donde se observa también los resultados de ese estudio que mostraron que la adaptomicina asociada a gentamicina reduce la nefrotoxicidad del aminoglucosio asociado a la nefrotoxicidad de la vancomicina, con lo cual se solía utilizar. Otro organismo que suele producir endocarditis infecciosa es el streptococo, también lo mismo. En este caso va a depender de la evolución, ¿sí? De la válvula que afecte, de la concentración inhibitoria mínima, porque normalmente el streptococo es una bacteria que es sensible a la penicilina, pero actualmente existen diferentes concentraciones a la cual se puede tratar simplemente con penicilina o asociarle arriba otro tratamiento antibiótico. Una aminopenicilina, una ureidopenicilina o asociada a una cefalosporina. Y el tipo de agentes, ¿sí? El streptococo anginosus, por ejemplo, suele producir beta-lactamasas, suele producir abscesos y procesos embólicos más frecuentes que los otros streptococos, por lo cual suele asociarse tratamientos más agresivos. Y las variantes nutricionales. Las variantes nutricionales de los streptococos son de crecimiento lento, producen biofilm, beta-lactamasas, por lo cual también hay que asociar tratamiento más intensivo. Como dijimos, depende también de la concentración inhibitoria, ¿sí? Hay cepas que son altamente sensibles a la penicilina. Entonces, si el paciente no se encuentra afectado desde el punto de vista sistémico, se puede esperar los hemocultivos a la concentración, digamos, del antibiograma y comenzar con penicilina G, ¿sí? La penicilina o una cefalosporina. El tratamiento va a depender si el paciente le da del paciente, si tiene trastornos renales, ¿sí? Y se puede comenzar con esta dosis y una duración de tratamiento que es menor debido a que son sensibles a la penicilina de 4 semanas. También se puede asociar, ¿sí? La penicilina o la ampicilina o la cefriaxona a la gentamicina, lo que potencia aún más el tratamiento y pueden ser tratamientos más cortos de dos semanas, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que la gentamicina no produzca nefrotoxicidad u ototoxicidad. Se puede utilizar vancomicina o cefriaxona más un amino... Penicilina o una amoxicilina, perdón. Después tenemos a los estritocoscos que tienen sensibilidad intermedia y aquellos que tienen sensibilidad alta que siguen en la otra diapositiva. En este caso, las dosis son mayores. A la sensibilidad intermedia se pueden usar 24 unidades, o sea, millones de unidades, asociado o no a gentamicina, ¿sí? O vancomicina en este caso. Y el tratamiento de duración es estándar, no aumenta el tiempo de tratamiento. Y aquellos estritococos que tienen una concentración inhibitoria mayor de 0,5, es decir, que son considerados resistentes, o cepas nutricionalmente dependientes o tolerantes que tienen alta resistencia. En este caso se puede utilizar, bueno, penicilina también gesódica, 18 millones de unidades, o gentamicina también, más asociado, ¿no?, a gentamicina. Son tratamientos que pasan de ser de 4 semanas a 6 semanas. De 4 a 6 semanas son tratamientos más prolongados. Todo esto es bastante dinámico en sí. Va a depender de la evolución del paciente y cómo el paciente, digamos, tolera el tratamiento antibiótico y que se puede combinar o cambiar. En el caso del enterococo, el 90% de las endocarditis infecciosas es producida por el género fecalis. Y solamente el 10% por fesium. ¿Sí? El género enterococo tiene resistencia intrínseca a la penicilina por producción de beta-lactamasas, por lo cual, combinándolo con un amino glucócido, se aumenta hasta un 80% la tasa de curación. ¿Sí? Es una resistencia parcial, por lo cual se puede utilizar derivados de la penicilina o penicilina, pero siempre asociados o no a un amino glucócido o a una teicoplanina, la vancomicina u otro fármaco. ¿Sí? Como vemos acá, el enterococo también puede o no ser resistente a la gentamicina. Ya sabíamos que tenía resistencia parcial a la penicilina, por lo cual, se puede comenzar con tratamiento con ampicilina y penicilina gesódica, tratamientos de 4 a 6 semanas, ¿sí? Asociado a gentamicina o ampicilina y ceftriaxona, en el caso de que la resistencia sea baja a la gentamicina. Caso diferente en el cual la resistencia sea alta a los amino glucósidos, ¿sí? Se hace, opta por tratamientos más agresivos como taptomicina, ¿sí? Con otro agente activo o ampicilina con un carvapenémico. Y los tratamientos también, de 4 a 6 semanas o van a ser para revaluar, pero el nivel de evidencia es más controvertido que el resto de los tratamientos. Después tenemos, como misceláneas, la endocarditis tratada por microorganismos especiales, dentro de los cuales se encuentra la pseudomonas aeruginosa, ¿sí? Que son sensibles a la piperacilina como tratamiento inicial, asociado siempre a un amino glucósido. O, como alternativa, se puede utilizar cefalosporinas de tercera o cuarta generación o carvapenémicos. El grupo Hasek, ¿sí? Que es un género de bacterias que tiene crecimiento lento y es productora de beta-lactamasas. En este caso se usa ampicilina con un inhibidor. Con gentamicina o cefalosporinas de amplio espectro. O cifrofloxacina, solamente modelos experimentales no son muy efectivas. Las fúngicas, poco frecuentes. Lo que tiene tanto las endocarditis fúngicas o por otros géneros como la brusela es que estas son bastante residivantes y el tratamiento médico se asocia a alta tasa de mortalidad. Y siempre, casi en la mayoría de las veces, las fúngicas o la brusela, por ejemplo, tienen que asociarse tratamiento médico con quirúrgico, ¿sí? Y en el caso de las fúngicas, los organismos que más frecuentemente producen endocarditis infecciosa es la cándida y el aspergilos. En este caso, los equinocándidas o la anfotricina B son el tratamiento de elección dependiendo del tipo de microorganismo aislado en los hemocultivos. Y la brusela, bueno, un 80% de mortalidad sin tratamiento quirúrgico. Y el tratamiento es combinado o triple. Doxiciclina con genta, rifampicina o cotrimoxazol. La guía de la SAC, digamos, para el punto de la profilaxis, esto es también algo muy importante, recomienda con un nivel de evidencia tipo, una recomendación tipo 1, nivel de evidencia C, que se realice profilaxis antibiótica en todo paciente para evitar endocarditis infecciosa en el cual existan condiciones de riesgo cardíaco alto, ¿sí? Y cuáles son estas condiciones de riesgo pacientes que tienen reemplazo valvular protésico o material protésico en alguna válvula, pacientes con endocarditis infecciosa previa, pacientes con patologías cardíacas congénitas, ¿sí? Y cuándo en estos pacientes, antes de la realización de procedimientos que pudieran provocar infección endovascular. Procedimientos que generen en algún tipo alguna bacteriemia. Entonces, ¿cuáles son estos procedimientos? Manipulaciones de la región gingival o periapical, perforaciones de la mucosa oral, ¿sí? Que se usan en estos casos amoxicilina o ampicilina en dosis únicas, ¿sí? Se pueden utilizar en alérgicos a la penicilina alternativas como la clindamicina y se utilizan generalmente monodosis 60 minutos o 30 minutos antes de estos tratamientos que se van a hacer o estos procedimientos. Bueno, para hablar de otro tema que afecta frecuentemente al manejo de los antibióticos en unidad cerrada, tenemos a las infecciones endovasculares, sobre todo a las infecciones asociadas a catéteres vasculares, ¿sí? En donde se producen con mayor frecuencia tenemos en el tipo de catéter, que es en el primer gráfico en el cual podemos observar los catéteres, el catéter periférico, ¿sí? Una vía venosa periférica, un abocat, catéteres arteriales, catéteres venosos centrales de inserción periférica y los centrales como los femorales o los más grandes que tenemos y los catéteres de diálisis, ¿sí? Los catéteres de vía venosa central tunelizados o los portacat. Este gráfico muestra, de acuerdo al tipo de catéter, la cantidad de, digamos, de pacientes y la cantidad de días de utilización del catéter, el riesgo de infección del mismo. Entonces, en rosa tenemos a la cantidad de pacientes por los cuales se ponen catéteres, ¿sí? Por cada 100 pacientes. Y vemos que por cada 100 pacientes es mucho más frecuente que existan infecciones endovasculares asociadas a vía venosa centrales, ¿sí? O a catéteres venosos centrales, sea cual fueren, y a catéteres de hemodiálisis, ya sea transitorios o permanentes, ¿sí? Por cantidad. En cambio, por tiempo, tenemos a la línea azul. En este caso, por tiempo, también tiene una alta tasa de infección endovascular el catéter venoso central, que en la práctica, digamos, de unidad cerrada y de infectología, en el 90% de los casos de sepsis asociados a catéteres vasculares, son las vías venosas centrales. Y los organismos aislados de estos catéteres son, en orden de frecuencia, los coagulasa negativos, ¿sí? Seguidos del estafilococo aureus, clepsielas, serratias, enterobácteres, cándidas, eudomonas aeruginosa y organismos miscelánicos. En este gráfico se puede observar la forma más frecuente de contaminación de los pacientes en la colocación de un catéter venoso central. Se puede ingresar un microorganismo a través de la piel, ¿sí? Por una mala abscesa de la zona, por punción directa. Pueden contaminarse de un foco distal, ¿sí? La colocación puede ser completamente aséptica, pero el paciente puede estar cursando una infección distal y por diseminación hematógena también se produce la colonización del catéter. Se puede producir una contaminación a nivel de la conexión, ¿sí? Por fluido también de infusión contaminado, ¿sí? Por mal manejos de los, este, de las conexiones, ¿sí? Por eso es muy importante recambiar los perfus cada 24 horas. Y infecciones por contigüedad también. ¿Cuál sería el tratamiento en estos casos? Siempre se debe retirar el catéter. Independientemente si se trata de una infección localizada o sistémica, el log therapy y tratar de salvar el catéter, no existen, digamos, estudios que comprueben de que sea efectivo, de ningún tipo. Sí, en el caso de la infección local, excepto en pacientes inmunosuprimidos, no es necesario tratamiento sistémico. Y el tratamiento con antimicóticos o antibióticos tópicos tampoco está demostrado. Se puede retirar el catéter y controlar cómo evoluciona la herida, ¿sí? En el caso de que ya existe infección sistémica confirmada, se inicia antibiótico terápica empírica hasta que los cultivos sean positivos. Y se debe cubrir en esta antibiótico terápica empírica a gran negativos y positivos. ¿Cómo? Inicialmente se puede cubrir con vancomicina, ajustado a función renal y edad del paciente. También se puede utilizar daptomicina, ¿sí? En casos de pacientes que no se puede utilizar vancomicina por pacientes que tienen función renal muy deteriorada o pacientes con edad muy avanzada. Asociada a la daptomicina, agentamicina, ¿sí? Astronam o ceftacidima. En el caso de que exista infección documentada previa asociada a otro catéter con una bacteria resistente, es decir, un paciente que recurre en una infección endovascular, directamente escalar, utilizar un carvapenémico, ¿sí? Imipenem y meropenem. Esto generalmente es supervisado por el servicio de infectología en este hospital, pero, bueno, como terapia se puede utilizar o podemos iniciarla de forma empírica. Y en el caso de la cándida, se cubre de forma empírica solamente en el caso de que exista sepsis, ¿sí? Con fluconasol o un equinocándida. O si no, hasta eso es peralcultivos. La duración es variable, pero como norma de 10 a 14 días. En cuanto a las infecciones del tracto urinario asociado, digamos, al manejo de unidad coronaria, vamos a centrarnos en la ITU asociada a catéter, que es altamente frecuente, a la sonda vesical, ya sea permanente o no, ¿sí? La Sociedad Americana de Infectología es la misma definición que se suele utilizar aquí y define, digamos, a la infección asociada a catéter en dos tipos, ¿sí? La sintomática, en aquella que tenemos cultivos positivos, es decir, un urocultivo positivo asociado a paciente que tiene síntomas, ¿sí? Ya sea síntomas locales, ¿sí? Como dolor uretral, ¿sí? A la palpación suprapúbica, ¿sí? O que incluyan fiebre, que es lo más frecuente. Muchos de los pacientes que nosotros tenemos se encuentran bajo sed de analgesia, intubados, por lo cual no manifiestan síntomas al dolor a la palpación ni en la zona. O síntomas como hipotensión arterial, ¿sí? O una respuesta inflamatoria sistémica en el laboratorio. O pacientes con urocultivo positivo sin síntomas, que sería una bacteriura sintomática. Esto es importante también que se considera es que aquellos pacientes que hayan sido cateterizados previamente y luego se retire este catéter, ya sea que haya estado colocado de forma permanente o intermitente, hasta 48 horas posteriores, se considera que si desarrollan síntomas o tienen bacteriura sintomática confirmada, también es una infección asociada a catéter. El tratamiento también. En los 24% de las asociadas a cada zona vesical son por esterichia coli, seguida también por un alto número de cándida, a diferencia de las espontáneas en las cuales esterichia coli ocupa un 90%. Ceodumona aeruginosa en un 10%, clepsiel en un 10% y enterococo en un 14%. Siempre se debe tomar urocultivo antes de iniciar el tratamiento empírico. Y hemocultivos solamente si existe césped y safocurinario, ¿sí? Con un síndrome de respuesta inflamatoria. Estudios complementarios, si es que se sospecha, además de esta infección, una anomalía estructural o una uropatía obstructiva, ¿sí? Ecografía, urograma o uro-TAC. Se debe iniciar tratamiento empírico luego de la toma de urocultivo y se debe recambiar la sonda en caso de tenerla o, en el caso de que el paciente no la necesite, evaluar el retiro de la misma, ¿sí? Y aquí se divide en dos grupos. Aquellos en el cual exista baja sospecha de vacilos gram negativos con resistencia baja o alta sospecha de un vacilo gram negativo o con alta resistencia. Aquí generalmente también es supervisado por el servicio de infectología. Pero en el caso de que sean pacientes que no hayan tenido infecciones previas, pacientes no sépticos, se puede iniciar levofloxacina 750 cada 24 horas o, eventualmente, lo que figura en la lista, ceftraxona, cefepime, piperacilinatazobactama a esta dosis, gentamicina o astrionam. En el caso de que exista alta sospecha o alta sospecha de resistencia, que esto va a depender de la flora de cada unidad cerrada, meropenam, ¿sí? Y la duración va a ser ampliamente variable. También pueden ser de 7 a 10 días, pero es dependiente del paciente como responda del organismo de la resistencia del mismo. Y, por último, las infecciones respiratorias bajas en unidad coronaria están asociadas, sobre todo, a neumonía intrahospitalaria o a una neumonía asociada a ventilación mecánica. La Sociedad Americana de Infectología y de Americana de Tórax define a estos dos tipos, ¿sí? Como la neumonía intrahospitalaria, ¿sí? Aquella que ocurre 48 horas o después de la admisión hospitalaria en un paciente en el cual no se sospechaba una incubación previa al tiempo de la admisión, ¿sí? No estaba cursando con una infección respiratoria. Y la asociada a la ventilación mecánica es aquel tipo que intercurre 48 horas o después de la intubación endotraquial. Lo importante de aquí es que en la asociada a ventilación mecánica o neumonía intrahospitalaria, existen organismos con alta probabilidad de resistencia. Y que son los organismos que se denominan MDR, ¿sí? Múltiple-Track-Resistant. Están los organismos típicos que también pueden producirla, ¿sí? Como la clasera neumoneada, el streptococco neumoneada o el micoplasma, pero a los cuales se le asocian esta filococco aureus, que en la mayoría de los casos son medicinos resistentes, legionela, pseudomonas. Y dependiendo de la etapa, es muy importante considerar la posibilidad de influenza. El tratamiento ante la sospecha se debe iniciar inmediatamente. Tiene una alta tasa de mortalidad, muy alta. Se debe iniciar dentro de las primeras seis horas el tratamiento antibiótico terápico empírico. Se debe tomar primero homocultivos, esputo o aspirado, ¿sí? Se debe mandar muestras para influenza, con el test de influenza rápido, en el caso de que exista. Antígenos de neumococo, en el caso de que se sospeche, ¿sí? Y en el caso de que se sospeche de legionela, detectarla en orina. O PCR, en el caso de las cepas que son negativas en orina. En el caso de la neumonía no complicada, sin sospecha de organismos múltiples resistentes, se puede iniciar con una cefalosporina de tercera generación asociado a un macrólido, ¿sí? Se extracciona de un gramo asociado a citromicina o claritromicina, a estas dosis. O monoterapia con levofloxacina 750 cada 24 horas. En el caso de la neumonía intrahospitalaria, que es complicada con alta sospecha de organismos múltiples resistentes y asociada a ventilación mecánica, el tratamiento es más agresivo, ¿sí? Piperacilinatazobactam, 4 gramos y medio cada 6 horas. Obviamente todos estos tratamientos deben estar ajustados a la función renal, a la edad del paciente, ¿sí? Se puede utilizar CFepime, 2 gramos cada 12, meropeme en un gramo cada 8 horas. En el caso de que se sospeche fuertemente un estafilococo aureus, se debe asociar vancomicina, ¿sí? O linezolit. En el caso de que se sospeche legionela, se puede utilizar fluoroquinolona, más los macrólidos anteriormente descriptos. Y en el caso de que se sospeche pseudomona, una fluoroquinolona antiseudomona, como la levofloxacina o pipiracilinatazobactam. Todo esto va a ser empírico hasta la confirmación de los hemocultivos, del valo, del aspirado. Y la duración va a ser variable también, de 7 a 10 días dependiente del paciente, del organismo y de la resistencia. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.